Arriba la mano, loco, vamos, vamos todos arriba Vamos que estamos recordando al maestro, loco A ver, loco, las palmas A ver, me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres A ver, me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres A través de mirarme de frente y decir ya no te quiero Atrévete a negar que de todos tus amores fui primero Anoche dijiste no quiero verte, tu de la luna moría Borracha de pasión me juraste y nunca me olvidaría Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mi te mueres Esto es para el más grande, loco, que sin él no somos nada A través de decirme de frente que te marchas de mi lado A través de dar vida mía, tu amor que es jurado Ayer dijiste no quiero verte, cuando la luna moría Y yo te contesté que no mientas, que me quieres todavía Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Que por mí te mueres, que por mí te mueres Que por mí te mueres